¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Estoy sentiendo un muy muy bonito día. Ya no hace tantísimo calor, o sea, sí estoy acalorada, pero no derritiéndome, lo cual es algo importante en mi humor. O sea, hoy estoy semi de buena, porque todo el fin de semana estuvo lloviendo y estuve muy de buenas, y como yo les dije, no me iba a desaparecer tanto por aquí. Entonces, hoy les traigo un videíto que espero que les guste muchísimo. Hoy les traigo, ¿cuántos son? Seis videos raros que encontré en internet que ustedes tienen que ver al igual que yo. Entonces, ¿cómo hacemos ya en estos videos? Es, yo les doy el contexto del video, si es en inglés les pongo subtítulos y demás, y pues ustedes simplemente los ven y me dicen en los comentarios cuál ustedes creen que sea el, pues sí como el peor, pero en cuestión de que les dé miedo, ¿ok? O sea, todos son de cosas raras, pero ¿qué les parece? Sí. Antes de comenzar, pues recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita. Nada más recordándoles rapidito, les dije que todo junio me iba a estar tomando un descanso, bajando nada más considerablemente el número de videos que subo aquí a YouTube. Pero no me voy a desaparecer. De todos modos, en mis redes sociales estoy un poquito más activa porque pues no me implica como que editar y todo esto para YouTube. Entonces, bueno, por aquí también les dejo mis redes sociales, todos mis videos cortos que subo de TikTok. Están en Facebook también. Toco temas así como que rapiditos y que no siempre subo acá a YouTube. Entonces, si les gusta todo ese contenido también pueden ir a seguir por allá. Facebook, TikTok o Instagram. Y bueno, creo que eso es todo. ¿Qué les parece si vamos a ver estos seis videos? Porque están padrecitos, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar ya con el primer video. Ok, este primer video tengo muchísimas etiquetas. Incluso hubo gente que me lo mandó por privado de que descargó el video y me lo mandó. Así que checa esto, por favor. Ya ven que se puso como muy de moda el tema de animales actuando como humanos, perros actuando como humanos y demás. Este es uno de esos videos. El video de esta chica es del perro o la perrita pues de una vecina suya actuando un poco extraño. Pero, ¿qué les parece si ustedes lo ven y me dicen, ¿ustedes qué opinan? Evidentemente esto de que los perros se levantan en dos patas y caminen, pues es porque a lo mejor los entrenaron o algunos tienen esa facilidad, ¿no? Como que de pararse en dos patas y andar caminando así. Pero es mucho tiempo lo que camina esta perrita así. Incluso yo la primera vez que lo vi, les juro que yo lo vi y dije, es una niña como que tratando de entrar a la casa. Ya está, un poquito más adelante le vi como que las piernillas así peludas y dije, ¡Ah, caray! ¡Es un perro! La primera vez que lo vi, yo sí dije, es una niña con vestido, pues tratando de entrar a la casa. Pero bueno, vámonos al siguiente. Este es un caso muy, muy, muy particular. Esta es una chava que es de Estados Unidos, creo que también mexicano, o sea, es como que de los dos, estando viviendo acá en México. Entonces va a Tulum. En Tulum dicen que pasan cosas raras porque dentro de la cultura maya hay algo que se llama aluches. Los aluches son unos seres de la naturaleza, como que cuidan la naturaleza. No son unos seres ni buenos ni malos, simplemente ellos reaccionan a cómo tú los trates o trates el lugar donde ellos están viviendo. O sea, si tratas a la naturaleza mal, ellos van a devolver como que ese trato. Si tú los tratas bien y bla, 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 hasta les puedes poner alguna comida o algo así, ellos te van a devolver ese trato. O sea, simplemente es como un espejo. Tú tratas mal, te van a tratar mal. Tú tratas bien, te van a tratar bien. Entonces aquí hubo un detalle con los aluches. Aparentemente, ¿dónde se tuvo que hasta llamar a la policía? Porque no podían darle explicación a lo que estaba pasando. Vamos a ver este video. Le tuvimos que hablar ahorita a la policía en Tulum. No puedo creer lo que nos acaba de pasar. Salimos a comer ahorita. Literalmente esto pasó hace 20 minutos. Fuimos a comer. Estacionamos el carro exactamente. O sea, los tres vimos donde estacionamos el carro frente a un como restaurante morado y al lado arreglaban lavadoras. Ok, ahí le dijimos a nuestra abuela, el señor, nos metimos al restaurante como a una cuadra. Ok, ya acabamos de comer. Nos regresamos al carro. El carro estaba desaparecido. No estaba el carro donde lo estacionamos. Entonces Irán dijo, no, es que estoy seguro que yo lo estaciono aquí. Y yo y Armani dijimos, obviamente. O sea, nosotros estábamos contigo. Y todos vimos donde estacionaste el carro. Porque pues los tres íbamos en el mismo carro. No estaba el carro. Entonces dijimos, ok, nos estamos matripeando. Al amor fue como la siguiente cuadra. Pero no, o sea, nosotros no nos acordamos exactamente que fue afuera del restaurante morado al lado del señor que arregla las lavadoras. Entonces hasta el señor de las lavadoras nos dijo, ¿qué pasó? Y le dijimos, oye, nuestro carro se desapareció. Y dijo, creo que se lo robaron. Háblenle a la policía. Le hablamos a la policía. Llegan todas las patrullas. Todas las patrullas ahorita en Tulum. Y no tengo ni teléfono. Los tres. La noche que no nos llevamos teléfono. Eso nos pasa. Entonces la policía nos preguntó, ¿seguros que aquí estacionaron el carro? Pensaron que estábamos como drogados o algo. Entonces dije, no. O sea, aquí estacionamos el carro. Hasta saludamos al señor de los refrigeradores. Y hasta el señor salió y dijo, sí, yo vi cuando ustedes se estacionaron aquí. Entre todos los policías hablaron. Encontraron nuestro carro a dos cuadras. Ah, y el carro estaba todo cerrado. Las ventanas cerradas. O sea, no nos robaron nada. Nos dimos cuenta que nadie se robó el carro. Pero nosotros no nos estacionamos allí. O sea, lo que pasó. Dicen mucho que en Tulum pasan muchas cosas muy raras. O que los alushes o algo así. Que como algo pasó allí con el universo. O algo pasó allí. Un glitch en el sistema. No sé qué pasó. Pero nuestro carro estaba a dos cuadras. De donde nos estacionamos. Entonces, este tipo de cosas pasan mucho por allá. Porque son más que nada de la cultura maya. Entonces, bueno. Díganme ustedes en los comentarios si han escuchado algo sobre los alushes. O si les ha pasado algo. O confirman lo que ella cree. De que fueron los alushes quien realmente movió la camioneta. Díganme en los comentarios. Ahora. Vámonos con el tercero. En este tienen que poner atención como más que nada al audio. Yo les voy a estar poniendo los subtítulos. Pero el audio es importante para que escuchen lo que está pasando a su alrededor. No tiene jumpscares ni nada. Esto como que sonido pum. Así de repente para que ustedes brinquen. No. Así que lo pueden ver con tranquilidad. Y básicamente lo que está diciendo es que él está buscando una gotera. Como que le reportaron que había una gotera. En este lugar que ya estaba cerrado. Estaba abandonado. No hay nadie trabajando ahí. Que era más o menos por lo que entiendo como un área para tratar emergencias. Entonces tiene varios cuartos. Así como que daban diferentes cosas. Vamos a verlo. All right. I'm working in an old urgent care that just got shut down. It got shut down before the freeze here in Texas. I'm not sure why it closed down, but it's pretty spooky. I'm supposed to be looking for a leak in here. This bathroom. Creepy hallway. Real spooky place. Real spooky place. Another bathroom. This is a second two-story building. This used to be the elevator shaft right here. I guess we're taking the stairs. I guess meditation class used to be upstairs. Had to put your shoes in this little cubby. After some further investigation, there's no one else in this building. I fucking heard someone go down those stairs, though. So, I guess this was the meditation room. There's a lot of natural lighting in here. I probably don't need the flashlight right now. Here's the top of the elevator shaft. You can't fucking see anything down there. So, here's the meditation room. Kind of looks like the fucking back rooms. It looks very culty. The stage up here looks like a couple of altars next to them. Creepy. Okay, now I'm getting... Ahora, vámonos con el cuarto. Yo creo que ustedes han visto esta película de Jeepers Creepers, que ya saben que sale cada... ¿Qué? ¿23 años para comer? ¿23? Bueno, no sé cuántos años, no me acuerdo, pero... Vamos a ver el siguiente video donde aseguran que no nada más es una película. Vamos a ver. ¿Qué? 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 Ok, entonces ustedes ya lo vieron. Estuvo raricillo, pero... ¿Qué les pareció? Vámonos ahora con el quinto. Yo creo que todos, y sobre todo las personas que tenemos gatos, sabemos más o menos cuando un gato está muy atento hacia algo. O sea, como que no parpadean, se quedan viendo en un punto fijo, y no son como los perros. Tú puedes tratar de distraerlos, y si el gato está concentrado en algo, no te va a hacer caso. Es el caso de esta gatita, que está viendo algo, y la cola la tiene así como moviéndose, que sí está viendo algo, sí está escuchando al dueño, pero no le quiere quitar la vista de encima, a lo que sea que esté viendo. Vamos a ver. 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 Yo más bien pienso en este caso que la gatita le está avisando. Como que, humano, ahí hay algo, no sé ustedes qué opinan. Y este último es también uno de los que más me gustó. Yo creo, como que hubo un accidente, un carro se metió en un cementerio, y esta persona va porque escucha gritos y quiere ayudar. Pero no, como que nunca se imaginó toparse con esto. Adelante. No, 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 no. Es verdad, no, no, no. Donde tú!! we're lucky hello you alright you okay what the hell what the fuck is going on here there is no one there miss hello if you can capture it then you just have that video but well I would like to tell you in the comments what you think what you think what you think what you think I'm reading I love you I love you I'm looking forward to the next video I'm going to send you a thousand and remember to follow me in the comments as I said I love you bye 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 Gracias.